¿Qué tal amigos de Cancún Chandy Contrapunto Noticias? Aquí estamos con el presidente de la Coparmex Alcún, Adrián López. Gracias por tu tiempo y por la entrevista, Adrián. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Adrián, el primer trimestre del año prácticamente ya está a la vuelta del siguiente día 27. ¿Cuál es el balance en el primer trimestre del 2019 del sector empresarial? Mira, ha sido un inicio de año complejo, principalmente los temas de inseguridad, el tema de certidumbre en algunos puntos por parte de la federación. Algunos temas se han ido resolviendo y solucionando. Te diría, en el tema del empleo, Quintana Roo va bien, o sea, seguimos manteniendo los niveles de crecimiento, de crecimiento del empleo formal. Por otro lado, las inversiones un poco contenidas, precisamente a raíz y a naturaleza de las expectativas de crecimiento de como país. Entonces, en ese sentido, un poco contenidas esas inversiones. Algunos temas, otros que preocupan al empresariado, además del tema de la seguridad, pues es el tema del Estado de Derecho, la aplicación de la ley, la aplicación en temas no nada más relacionados con temas de seguridad o inseguridad, sino de temas de Estado de Derecho. El uso de marcas de manera indebida, el uso de excesos por parte de autoridades no regulados o que no se pueden regular, excesos por parte de algunos sectores, aunque en lo privado, poco regulados o que no se está cumpliendo con el Estado de Derecho. En ese sentido, pues es un panorama complejo, distinto, con grandes retos y más oportunidades. Pero, digamos que con estabilidad en cuanto a los empleos ya generados y como comento, inclusive con el crecimiento, con los mismos números que se vienen manejando respecto a años anteriores. En 2019, ¿la cifra de agremiados a la Copa del Vex ha ido en aumento, ha ido a la baja? Eso también es algo que yo sí quisiera destacar. Sí, efectivamente, ha habido un incremento en el número de nuestros afiliados, principalmente y debido a una, al liderazgo de nuestro presidente nacional, el licenciado Gustavo de Hoyos, que con su liderazgo ha precisamente, ha permeado en muchas de las empresas, de los ciudadanos. Y por otro lado, en el tema del trabajo como contrapesos, hoy como contrapesos ante cualquier situación, no todo es con gobierno, sino también entre sector, entre, o sea, de alguna forma ha sido un muy buen contrapeso Coparmex. Excelente. Ahora, por otra parte, ¿tienes alguna cifra de negocios que hayan bajado la cortina acosados por la delincuencia organizada? En el caso de Coparmex no tenemos ningún dato referente por ese motivo en particular. Lo que sí tenemos y que les comento, pero no tanto por el tema de una extorsión en sí, sino es como inversión detenida. Están esperando como mejores tiempos. Y en ese sentido, pues bueno, es por cuestión de percepción, donde se suma todo lo ya antes mencionado, ¿no? Gracias, Adrián, por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Amigo de Cancún, Chani Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.